Señora Nicole, muy buenos días. Señor prestamista, ¿cómo está? ¿Para qué me mandó a llamar? Lo que pasa es que quería un poquito de su ayuda. Quería ver si me podría prestar un dinerito. Quería hacerme esta operación, ya que es lo único que me falta. Yo no tengo ningún problema en servirle. Ahora le hago una pregunta. ¿Quiere al paga diario, semanal o mensual? Ay, de verdad que ahora me puso nerviosa. Mire, la verdad es que mi esposo no sabe que yo estoy prestando. Dígame usted de qué manera me quiere cobrar. Usted sabe que yo puedo pagarle de muchas formas. Quizás algo que más tengo. Y pues, ¿usted dirá? Está muy, pero muy interesante esa forma de pago. Y usted es una mujer muy hermosa y apetecible. Y cualquier hombre pagaría cualquier precio por usted. Sí trajo el dinero que le pedí. Usted sabe que en mi negocio, lo primero cuando salgo de mi casa es revisar la cartera que venga llena de billetes para servir a las mujeres hermosas como usted. Pues bueno, hágame ver. Yo no tengo ningún inconveniente. Mire. Justamente lo que me recetó el doctor. Tranquila, hay que ver cuánto es que necesita porque aquí hay mucho dinero. No se preocupe, con eso es suficiente. Seguro. Mire, obviamente necesito un mes de reposo después de hola. Y pues, después de eso, usted puede venir a cobrar los intereses porque el capital lo puede cobrar de otra manera. Me gusta porque eres directa y así debe ser una mujer cuando va a hacer un negocio, franca y sincera. Eso sí, te advierto una cosa. Que no me gusta que me mientan ni que me quede mal. Porque si no, tú comprendes lo que te quiero decir, lo que te puede pasar. Me gusta porque eres como el dermatólogo, que va directamente al grano. ¿Qué le parece si entra y viene a cobrar el capital de una vez por todas? Porque esto tiene que ser al aire libre. Así me gusta más. Yo dentro donde usted me lleve, estoy dispuesto. Abra la puerta y estaré adentro. Perdón. Siga. No puedo creerlo. Esa es la mujer de Nixon echa la cama. Y está con ese gitano. Sí sabe que esto es un corral, ¿verdad? Claro. Por eso estamos encerraditos los dos. Bueno, pues entonces, imaginemos que yo soy la yegua y tú eres mi potro. Ese prestamista que se anda con todas las mujeres de la zona. Pero yo tengo que decirle a Nixon. Pero antes de eso voy a aprovechar el momento. Porque esa mujer no me la puedo sacar del corazón. Y yo la mente va a aprovechar el momento. O quizás... Tu domador. Sorpresa, coincidimos en la misma forma. Pero algo sí. Te quiero dejar bien claro que no quiero que nadie se entere. Que esto solamente quede entre tú y yo. Yo soy un candado. Cuando veo cosas bellas que no las quiero compartir con nadie. Bueno, pues entonces, prosiga a cobrar. Señora. Ay, ¿qué pasó? Dígame. Pero, qué bonita que está. A ver, William. Por favor, más respeto, ¿sí? Que yo tengo esposo. Soy una mujer decente. Ay, no me digan. Decente la dama. Sí. Soy decente. Pero, ¿qué esconde? No escondo nada. Así que deja de hacerme preguntas, ¿sí? Por favor. Mira. No me enteré de lo que estabas haciendo con Gitano. ¿Con Gitano? Sí. Mira, yo no he estado haciendo nada con Gitano. Así que tú, deja de andar inventando chismes. Mira, escúchame bien. Si tú no me das lo que yo quiero, voy y le cuento todo al pato. ¿Me escuchaste? Ya basta. ¿Te pareces a tu hermana Gaby? Andas de bochinche bochinche. Mira, sigues inventando algo y te verás conmigo. Tú no me conoces. Espérate ahí. ¡Suéltame! Mira, si tú no me das el dinero, voy y le cuento todo lo que vi. A ver, no, 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 no. Este dinero es mío. Y aparte, ¿qué viste? A ver, no tienes nada. Mira, vi cómo se lo estabas haciendo al Gitano. Y así que si no me das el dinero o me das lo que yo quiero, te lo cuento todo a Nexo. ¿Escuchaste? No, 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 no. William, mira, este dinero es mío. Yo lo gané con mi esfuerzo. Así que ya me toca darte el otro. Muy bien. O me cuento solo de mí. Si me gusta que cedas, entonces vamos. Aquí atrásito nomás. Vamos. Pero, ¿cómo hiciste para conseguir todo ese dinero? Si tú ni siquiera tenías nada. Ay, amiga, lo que pasa es que yo tuve que hacer un poco de sacrificio. Me tuve que tirar al veterano, no sé. Pero la verdad, estuve excelente. ¿Es en serio? Y ya te hablo de qué veteranos. Le llaman el Gitano, el prestamista. Pero la verdad, yo disfruté muchísimo. Aparte de que me da el dinero, el capital se lo cobra conmigo misma. Y yo disfruté. Ay, como no tienes idea. Es de maravilla. Pero, ¿qué tan seguro es eso? Y es que, o sea, aparte es un ancianito. Ay, no, amiga. Mira, lo que tiene de vejez, lo tiene de experiencia. Y la verdad, yo estoy un poco preocupada es por otro lado. Mira, te cuento que encontré al mejor amigo de mi esposo y... Mira, escúchame bien. Si tú no me das lo que yo quiero, voy y le cuento a todo el patrón. ¿Me escuchaste? Mira, ya basta. Te pareces a tu hermana Gaby. Andas de bochinche, bochinche. Mira, sigues inventando algo y te verás conmigo. Tú no me conoces. Ay, y eso fue lo que pasó. Estoy muy nerviosa. Te lo creo, ¿de verdad? Sí. Pero Nicole, ¿cómo te dejaste a Feri? ¿Y ahora tu marido qué va a hacer? Si ese tipo le llega a decir a Isa acaba tu matrimonio. No, 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 no creo. Porque yo ya le pagué a él para que se quede callado. Amiga, le esperemos el número de boca. Yo creo que sí deberías de ir. Aparte, tú te operas las pompis y yo me opero las chichis. Ahí entramos las dos. Es verdad, pero... Bueno, ¿tú tienes el número de él? O me llevas a ti. Yo te voy a dar la dirección de su casa para que vayas a buscarlo. Yo sé que él, viéndote, es que se moja. Señorita Belén. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Usted me llamó, creo. ¿Qué tal? Sí. Sí. Bueno, Nicole, mi amiga, ella me comentó de usted. Y me contó que le había prestado un dinero para operarse. Ah, sí, sí. Nicole es la chica de la mañana. Sí, sí. Es verdad. Bueno, yo quería hablar justamente de eso con usted. Quería saber si está en sus manos poder prestarme a mí también cierta cantidad de dinero. Obviamente yo le pagaría con intereses y todo. Es que ¿de la idea? ¿Pagaría al diario por semana o por mes? Mire, le voy a ser sincero. La verdad yo no tengo dinero para pagarle en este momento. Pero se ve otras maneras en las que le puedo pagar su dinero. ¿Qué me quiere decir con eso? Creo que ya estamos grandecitos y usted ya sabe a qué me refiero, ¿no? Aparte, en unos años yo me voy a convertir en una supermodelo. Y usted va a tener el privilegio de que fue el primero en estar conmigo. Me está poniendo nervioso usted. Bueno, hablemos directamente. ¿Qué es lo que desea usted? ¿Cuánto desea? Mire, de cantidades hablamos después. Ahora solamente a lo que vinimos. Así que, pues, bueno, venga cobrando sus intereses ya. ¿Te parece? Aquí mismo está perfecto. Nadie libre. ¿Aquí mismo? Sí. ¿Y no nos verá nadie aquí? Ay, por supuesto que no. Usted tranquilo. Y... Solamente déjese llevar, ¿sí? Todo eso lo necesito. Tranquilo, solo sí. Mire, que ahí hay bastante dinero. William. Nexo, tú siempre comiendo, mi hermano. Cuéntame, ¿qué quieres hablar conmigo? Ya. Te estás esperando porque... Te tengo que contar algo de Nicole. ¿De mi esposa? Pero, ¿qué tiene que ver mi esposa contigo? Mira, lo que pasa es que... No entiendo absolutamente nada. Dímelo, dímelo rápido. ¿Qué está pasando? Mira, te voy a hacer directo. Vamos. Lo que pasa es que... Nicole se... Estuvo cogitando el pensamiento. Por una plata que le prestó para... O sea, es que tú me estás diciendo que ella se ha cogitado por un dinero. Sí, exacto. No lo puedo creer. Con el plano. Pero, ¿por qué no me dijo que necesitaba ese dinero? Yo podía prestar en la empresa. Así son las mujeres. Buscan la facilidad para... satisfacer mis propios deseos. Bueno, yo te amo. Te quiero muchísimo a ti, brother. Te quiero una buena persona. ¿Sabes qué? Hablamos después, ¿sí? Sí, sí. Gracias por decirme. Estamos hablando. Voy a hablar con mi esposa. Voy a echarla de mi casa. Hola, no cometas una locura. Ay, Nixon. Por eso es malo confiar en los amigos. Porque un amigo es como un dólar en el bolsillo. Si supieras lo que hice con ellos. Pero eso no me interesa decir eso. ¡Gitano! Da la cara y... Ah, qué bien, ¿no? Te presenté a mi esposa. Te he prestado dinero durante todo este tiempo. Ha ganado muchísimo conmigo. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a prestarle a mi esposa? A cambio de dinero. ¿Me entiendes? Ya te enteraste, ¿no? Parece que tu misma mujer te lo dijo. Mira, yo no soy culpable de nada. Quien tiene que reclamar es a ella mismo. Mira, ese es mi negocio. Mira cómo tengo las motos, cómo tengo los carros empeñados aquí. Tú sabes que toda deuda tiene que ser pagada. Ahora, vete de aquí. No me dejes hacer güey aquí en mi casa. ¿A quién tiene que reclamarle? A tu misma mujer. ¡Y te me largas! Ahora sí. Me voy a operar. Por fin, gracias, agitano. Mi amor, dame mi dinero. Eres una basura. Ya me enteré de todo. ¿De dónde viene este dinero? ¿Qué te pasa, mi amor? Le prestaste a agitano a cambio de eso. ¿Me entendiste? No, mi amor. Mira, párate. Es del bono de mi mamá. Ya. Qué bono de mi mamá. Eres una mentira por el estilo. Eres una mentirosa falsa. Escúchame bien. William me dijo todo. Todo lo que pasó, me dijo William. Él estaba justamente allí en el corral, viéndote todo. Él es un verdadero amigo. Un amigo de verdad. ¿Y sabe qué? Quiero que te la saques ahora mismo. Ésta me cae este dinero. Quiero que te vayas. ¿Qué te dijo, William? William. Quiero que te vayas. Es un mentiroso, mi amor. Tú no me puedes botar de aquí. Yo te lo puedo explicar muy bien. Siéntate conmigo. Que siéntate conmigo. Tú ya no eres mi esposa. Eres una falsa, ¿me entiendes? No me digas eso, mi amor. Por favor, te lo pido. Mira, conversión. ¡Lárgate! No, mi amor. ¡Lárgate! William es un verdadero amigo. Incambio tú. Qué pena, de verdad. Ajá. William es un verdadero amigo. Un verdadero amigo porque me dijo la verdad. Ay, mi amor. De verdad que me haces reír. Tú confías en William todavía. Por supuesto que sí. Es un amigo. Lo amo. Lo quiero muchísimo. Porque es un verdadero amigo de verdad. De verdad, mi pana. Mira, tú le decís. Incambio tú. Y mejor no me hagas hablar. Te voy a decir tus buenas verdades. William, en realidad, no es tu buen amigo como dices. ¿Sabes qué? Me dijo que mantendría el secreto si yo me acuerdas de mí. Y ahora mismo le voy a reclamar. Porque sí lo tuve que hacer. Pero porque él me obligó. No fue porque yo quise. Ahí está. Ahí está. Así como perdonas a tu amigo, como lo amas también por mi amor. Yo no voy a perdonar a nadie. Vete, vete de aquí. Por lo menos dame mi dinero. Vete. No hay amigo. Me lo dijo que... No hay amigo. Esto sí es. No hay amigo. No hayqüístخes. No hay ríg también. Gracias por ver el video.